Gloria Estefan es una cantante, compositora y actriz cubana, nacida el 1 de septiembre de 1957. Gloria Estefan ha vendido hasta la fecha, alrededor de 90 millones de discos a nivel mundial. Es la cantante que más discos, ha vendido de todo Latinoamérica, y una de las veinte que, más ha vendido en la historia de la música mundial. Conocida comúnmente como la madre del pop latino, o también como la Madonna latina por ser la cantante latina, que ha puesto de moda, el género pop latino universalmente. Gloria María Fejardo García. Gloria apenas contaba 16 meses de edad, cuando su familia, tuvo que abandonar la isla por razones políticas, alojándose en Miami. Tras unos años en Miami, la familia se trasladó al estado estadounidense de Texas, donde el padre de Gloria, había sido destinado por ejército de los Estados Unidos, en el que había ingresado al llegar al país. Gloria cultivó desde muy pequeña, su amor a la música, en la que encontró una aliada especial durante su niñez, encerrada en su habitación, y como un escape a la dura realidad que la rodeaba, se hacía eco de los éxitos del momento, tocándolos con su guitarra. Con el paso de los años, y con la idea de organizar un grupo musical, conoció a Emilio Estefan. Con él volvería a coincidir semanas después de dicho grupo. Tras varios conciertos. El nombre del grupo, cambió por el de Miami Sound Machine. En 1977. El grupo lanzó su primer álbum titulado Renacer. Con el que consiguieron su primer éxito titulado Renacer. Figuró durante dieciséis semanas en el puesto, número uno de las principales canciones latinas Top Latin de la publicación Bilbo Art de Estados Unidos. A pesar de no ser internacionales en ese entonces, su música sonaba en Perú y Chile. Gloria, y Emilio se casaron en 1978. Adoptando según la ley estadounidense, el apellido de su esposo. En 1980, nació el primer hijo de la pareja. Nayib Estefan. Ese mismo año. Falleció el padre de Gloria. Después de su primer álbum Renacer. Comenzaron a publicar sus primeros trabajos en 1978. Miami Sound Machine. En 1979 Imported. Y en 1980. MSM. Titulado como el disco lanzado en 1978 Miami Sound Machine. El disco MSM salió, la canción Regresa a mí. Con este un video. En estos discos. Se mezclaban sonidos latinos con letras en castellano y en inglés. En 1981. La discográfica transnacional CBS. O llamada Sony Umb. Les ofreció un contrato con el que. Se dieron a conocer por toda Latinoamérica. Y publicaron varios discos más con la agrupación Miami Sound Machine. En 1981 publicaron otra vez. En 1982. Trio. Y en 1983. Comillas a toda máquina. Canciones como No Será Fácil. Regresa a mí. Otra vez. Me enamoré otra vez. Dingy Libangay. A toda máquina. Yo quiero bailar. Fueron éxitos en Latinoamérica. En 1984. Salió el disco Ice of Innocence. Del cual se extrajo el tema Dr. Beat. Que fue un éxito a nivel mundial ganándose. De paso. Al mercado de Holanda. El disco llegó a la posición 20 de los álbumes más vendidos en este país. El disco vendió con una cifra aproximada de un millón de copias. En 1985 lanzó Primitiblo. De donde salió el tema conga. Bad Boy entre otros. El álbum fue tan exitoso como el anterior pues. Se vendieron aproximadamente 5 millones de copias. Gracias a este álbum Gloria. Ganó dos premios American Music en 1986. El disco llegó a ser el número uno en ventas en los discos de los latinos en Estados Unidos. Y 21. En la lista oficial. Que permaneció por mucho tiempo. Hasta que la certificaron con triple disco de platino en este país. En 1987. Se lanzó Lerit Plus. Fue número uno en dos países y obtuvo. El puesto 101. Entre los mejores discos de la historia realizados por una artista femenina. Los sencillos 1-2-3. Y Risis Gonaget-Yu lideraron. El primer lugar en el listado en Estados Unidos. Y el sencillo Anything For You. Llegó a la posición número uno en el listado Hatsien de la publicación Billboard. Y convirtiéndose así en una de las mejores canciones románticas a nivel mundial. El disco vendió 7 millones en todo el mundo. En 1989 Gloria. Inició su carrera como solista. Sacando su primer disco Catch Buswise. El álbum fue un éxito. Globalmente vendiendo un total de 10 millones de copias. Llegó a ser número uno en muchos países del mundo. El primer sencillo Don Toan Aluciu. Obtuvo también una gran popularidad. Llegando a ocupar la posición número uno en el Bilbo Ardatsien durante dos semanas. También en 1989. Inició el Geron Yurfi Puroreld Tour. Vistando Canadá. Japón. Y el Reino Unido. Se planeó también incluir en la gira a Estados Unidos y Australia. Pero en 1990. En Pensilvania. Tuvo un accidente. Cuando un tractor. Se estrelló en el bus que viajaba. El accidente estuvo a punto de costarle la vida. Y le supuso graves lesiones en la espalda. De las que se recuperó lentamente. Entre tanto. Su discográfica preparó una compilación titulada Éxitos de Gloria Estefan. Que incluyó temas en castellano. Inglés y portugués. Que ya habían sido popularizados por el artista antes. Y después de convertirse en solista. Esta compilación quizá fue planificada ante el riesgo. De que Gloria Estefan. No pudiera volver a actuar debido a su imposibilidad. Para caminar a causa del accidente que sufrió. Después de una recuperación lenta. Gloria regresó a su carrera como solista. Lanzando su segundo disco Into the Light. El sencillo Coming Out of the Dark. Titulado en castellano. Desde la oscuridad. Llegó a la posición número uno en el Billboard Hot 100. Logrando su segundo número uno en Estados Unidos. Los sencillos Can't Forget You y Live for Loving You. Ocuparon el segundo lugar. El Billboard. En 1991. Inicia el Into the Light World Tour. Vistando lugares como Estados Unidos. Reino Unido. Japón. Holanda. España. Alemania. Australia. Tailandia. Malasia. Filipinas y América Latina. En total visitó 29 países con más de 100 conciertos. A los que asistieron más de 10 millones de personas. La gira. El disco vendió 3.8 millones. 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 Gracias por ver el video.